El enlace con Almudena, frente a la vivienda del doctor Wiener. Sí, Almudena. Alberto, siguen llegando personas, militantes, muy jóvenes, que se acercan hasta la puerta del domicilio de Hermes Wiener para dejar mensajes, para dejar una flor también, o incluso camisetas, remeras del Partido Socialista. Gracias, Hermes, por tanto, tu legado continúa. Se iluminan miles de abrazos que una flor empuñará. Gracias, Hermes, es lo que más se repite. También una frase, las uñas cortas y las manos limpias, y tu recuerdo, marcándonos el rumbo hasta siempre, compañero querido. Le escriben desde la juventud del Partido Socialista. Un sinfín de mensajes, de agradecimiento y también de admiración y una despedida en tiempos de pandemia, que no va a poder ser como se merecía Hermes Wiener, no va a haber un velatorio donde poder decirle el último adiós. Por eso este ha sido el lugar elegido por la militancia, por también exfuncionarios socialistas que han decidido venir acá a decirle ese adiós y a mostrar esa gratitud. Está, por ejemplo, Elida Racino, la exministra de Educación. También está Chiqui González, exministra de Cultura, que vamos a hablar con ella, le vamos a preguntar, ante este momento tan difícil, la veíamos muy triste, acá en la puerta de Hermes Wiener. Chiqui, bueno, sabemos cómo te sientes, es un momento muy duro, ¿no? Sí, es terrible. Vinimos, decidimos venir a traer una flor a la puerta de su casa. Para mí fue una persona entrañable que cambió la historia de mi vida, que me permitió y me alentó para hacer el tríptico de la infancia acá, para hacer el tríptico de la imaginación, que creó un ministerio de cultura, el primero en el país, ni siquiera en la nación, que creó un ministerio de cultura. Yo tengo por él una gran admiración, un gran afecto, me ha afectado tremendamente. Y aparte, en este momento de tanta incertidumbre, y en este momento donde estamos pasando un año tan especial, también perderlo, es como perder dos veces tantas cosas, ¿no? Quedan sus obras, queda un sistema de salud, queda el presidente Alberto Fernández, acaba de sacar una noticia, siendo un hombre de bien, y acompañando, y yo creo que se va a ver con el tiempo mucho más la transformación que hizo de Rosario, sobre todo en salud, cultura y desarrollo social, es completamente innegable, y de toda la provincia de Santa Fe, la descentralización, los distritos, es toda obra de Wiener, y todavía se están inaugurando los hospitales de alta complejidad, que fue su plan de gobierno sobre salud. Eso es todo lo que vamos a decir todos, pero yo quiero agregar que un hombre bueno, un hombre noble, un amigo de alma, que estuvo conmigo siempre, que nunca me preguntó de qué partido, qué ideas políticas tenía yo, que siempre quería involucrarme en sus sueños, de hacer una política de infancia, y yo lo seguí siempre, y allí estuve, que fue un gran amigo, que fue el único que pasó la noche conmigo, el día que murió mi mamá, la noche entera en una casa velatoria, sentado él ahí, que le he visto hacer cosas, yo viajé a China con la delegación donde iba él, y no se puede mantener esa humildad y esa forma tan campechana de ser mucho tiempo, y estuve 17 días conviviendo, y me di cuenta de su grandeza, y de que no había persona que no pudiera estrechar su mano, y bueno, y quiero, no sé, es muy difícil no acompañarlo, no despedirlo, es muy difícil no tener un lugar donde expresar lo que uno siente, lo que yo salgo en cámara, porque creo que los que lo hemos amado, hay una remera que dice, no me arrepiento de este amor, puesta en la puerta, de algún joven que lo ha puesto allí, roja, yo no me arrepiento de haber pertenecido al sueño colectivo de Hermes Bínero, y no me arrepiento de todo lo que luchó para hacer espacios de infancia, y para hacer un sistema de salud sólido, que el mundo está hablando de nosotros en esta pandemia, y muchas gracias por preguntármelo. Muchas gracias, hasta ahí la parte.